Gracias por continuar con nosotros, un joven soñador y emprendedor que con su trabajo sale adelante, ejemplo de constancia y valor, Anderson Cho Galíndez con el informe. Hola a todos en Estudio y Televidentes, buenas tardes, me encuentro delante de la Estación Santa Libra y quiero contarles que delante de mí hay un joven emprendedor, soñador, con muy buena energía que vino acá a la ciudad de Cali en busca de oportunidades, conozcamos la siguiente historia, bienvenidos. Pues realmente pues yo soy de Candelaria Valle y pues la oportunidad de empleo allá fue muy poca, la construcción o la alfarería, entonces pues vi en Los Mangos una fuente de ingresos y pues realmente pues me ha ido muy bien, ya llevamos aquí tres años de los cuales pues han sido caminando con el mango, de los cuales pues vivo, yo con mis hijos, he salido adelante y trataba de susistir con eso. Todos los días, de las nueve a las siete de la noche, bacán, pues para más adelante pues proyectarnos más aquí con el negocio, no sé, estamos implementando nuevas ideas ya como el mango granizado, con glaseado de limón, muchas opciones de las cuales ahorita a partir del mes de mayo comenzamos a poner en práctica. Pues más que todo para los muchachos que realmente pues que no se queden en la calle nada más haciendo pereza o no, simplemente hay que salir a trabajar y pues por la abuela, ¿no? Siempre, claro está, ¿no? Bueno, mi invitación es que busquemos alternativas positivas para mejorar nuestra calidad de vida. Esto es un informe de Cheo Galindez para La Voz, el noticiero de nuestra gente. Sigan ustedes en estudio.